Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Nípica TV. Hoy domingo cerramos la semana con broche de oro con transmisión en vivo y en simultáneo de Goldstream Park y Laurel Park. Disfrutemos. Ángel Itgol por la parte externa contra Kárens Olor en el tercero, por dentro Shikmunga en el cuarto intenta acercarse, la lleva Mursal dominando la número 5, sigue la presión del 7 y atropella por fuera Mursal a la sorpresa, Mursal por el centro de la cancha con Beato está desplazando y se viene a sorprender la primera de la tarde, gana el 3, gana Mursal. Segundo Shikmunga, tercera y más cuarto para Ángel Itgol. La recta final de Goldstream Park, domina el 7 de la prueba, presiona a Roche por la parte externa, también Aylan Maggi, viene colándose la número 4, Lobby Leaf está adelante por fuera, Aylan Maggi corre mucho, Aylan Maggi por la parte externa con Miguel Vázquez, inmensa la pasó de viaje, ganó Aylan Maggi número 3. En el segundo para Colney Lee, tercero Lobby Leaf, cuarta para la yegua Roche. Segundo el 3 y se viene acercando la número 4, Estrango Fual por la parte externa, Stephanie Sharp tomó la delantera, presiona Estrango Fual por la parte central de la cancha, se defiende en la punta el 7 que se escapa con dos cuerpos, ahora 3 y no puede perder otra sorpresa más con Inoel Beato y José Jiménez, ganó el 7 Stephanie Sharp, en el segundo a Russell Day, tercero Estrango Fual, cuarto para la yegua Claude Storash. La cuarta competencia de la tarde, Ozone Pig se escapa en la punta con ventaja de dos cuerpos y medio en el segundo, Larry atropella para el tercero por la parte externa, la lleva Jim Ring, pero está escapada la número 5, la pupila de Robert Smith con Edwin González y va a abrir con sorpresa el Rainbow Six, le gana galopando, ganó Ozone Pig número 5. En raya por fuera para el segundo, la lleva Tessel Posit, tercero Jim Ring, cuarto para Ozone Identity. A la recta final Diego Frispar, se defiende el 5 en el primer lugar, Harley Social está en el segundo, ataca el 4, mientras que el 6 no encuentra, pasa y se defiende el 5 en la punta, presiona ahora por fuera Harley Social, Harley Social por el centro de la cancha y ataca también al número 4 y el 6 reacciona por fuera, domina el 7 Harley Social, insiste Kentucky Pride por la parte externa junto al 4, ganó el 7, Harley Social. Segundo Perfect Kimberly Esther, solo Kentucky Pride. Presiona Sonid Kirin por fuera, Tat Gola está adelante, Sonid Kirin continúa en el segundo, cuerpo y medio, en el tercero Tibil, en el cuarto Mr. McQuay, pero Tat Gola está crecido con Edgar el tendón, pero si se les viene de punta a punta en Gran Carrera, ganó Tat Gola. Segundo Sonid Kirin, tercero para el 6 en el caballo Tibil, cuarto Rodger, quinto para Mr. McQuay. Y se une Berlín a la pelea, Grey Uncle está adelante con Edgar Pérez, presiona Cashier Sheet con Miguel Vázquez por dentro, Grey Uncle por fuera, insiste Cashier Sheet nuevamente por la parte externa, Cashier Sheet con el líder de la estadística Miguel Vázquez, pasó y ganó Cashier Sheet, segundo Grey Uncle, tercero Merlín, tremenda victoria de Miguel Vázquez. En la octava competencia de la tarde, Kaeko está adelante, se lanza Easy con Easy Go y allá viene Soul of Angel a la sorpresa por la parte externa, pasó el 6 a la punta, ataca ahora el 2 por fuera, Easy con Easy Go está adelante, insiste para el segundo Soul of Angel, pero les gana el 6 con Sony León y no puede, pero el ganó Easy Go, Easy Go en el segundo Soul of Angel, tercero Kaeko. Kambi Brocken para el segundo junto a Magic Bone en el cuarto, intenta acercarse Candensa, se defiende De Beez en la punta, Magic Bone por segunda línea contra el puntero y por la parte externa Kambi Brocken, De Beez se defiende, insiste Magic Bone por fuera, Magic Bone con Jesús Río, inmenso lo va a pasar de viaje el 1, ganó Magic Bone. Segundo De Beez, tercero Kambi Brocken, cuarto para Candensa. Gracias por ver el video. Nos volvemos a ver el próximo viernes para seguir disfrutando de la programación en vivo y en simultáneo con Ghost Room Park y Laurel Park, por supuesto por YPICA TV, así que ya saben, los esperamos el próximo viernes todo el equipo de YPICA TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!